Los seguimos con puros campeones y campeonas, aquí está Lupita Quintal, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Medalla de oro en el karate, en los Juegos Centroamericanos, pláticame de la experiencia. Bueno, pues fue una experiencia increíble, yo creo que única en mi vida como deportista, como karateka. El ambiente estuvo buenísimo, toda la gente, toda mi familia pudo estar ahí presente conmigo. Mi sensei desde aquí, apoyándome, amigos, amigas aquí, o sea, infinidad de gente la verdad estuvo conmigo. En todo momento estuvo, fue una competencia muy fuerte, ya que, pues como bien saben, pues fue lo mejor de Centroamérica. Me tocó debutar en la categoría mayor, nunca me había, no me habían dado la oportunidad de estar en categoría mayor. Y bueno, pues se dio el resultado de la mejor manera. Platícame porque además tú terminas disputando la final con una cubana que iba invicta y dentro de sus triunfos estaba uno sobre ti en la primera ronda. Entonces, bueno, ya más o menos sabías a qué te enfrentabas y evidentemente como estaba invicta, pues seguramente aparecía como favorita. Sí, claro, ella me ganó en mi segunda pelea, en las eliminatorias. Quedamos 2-0 y yo pasé en segundo lugar de mi grupo, ella pasó como primero. Entonces en las semifinales yo me encuentro con una venezolana que era la favorita a ganar la categoría. Le gano a la venezolana y de ahí ya aseguraba mi pase a la final. Ella le gana a la colombiana y llega invicta a la final y bueno, se me dio la revancha contra ella. Ok, la parte técnica que tanto preparas a lo largo de todo el tiempo que entrenas para un evento ya está. La parte mental es la que tienes que ir ajustando para decir, bueno, ya me tocó contra ella, ya sé cuáles son sus virtudes y cuáles son sus debilidades. ¿Cómo enfrentarla? Porque era la segunda vez y era por todo. Sí, así es, pues yo venía de perder una contra ella, pero bueno, en ese lapso de tiempo entre las semifinales y la final, pude aprovechar para revisar mi video anterior, de ver mi pelea. Ya bueno, se me amplió el panorama de cómo le podía entrar. Sin embargo, cuando terminé de pelear con ella, me di cuenta en qué había fallado. O sea, salí e identifiqué en qué fallé, pero bueno, pudimos reponernos y darle la vuelta al marcador. ¿Cómo se afronta una final cuando estás en tu país, cuando vas por el primer lugar, cuando vas por lo más alto del podio y además contra una rival a la que ya enfrentaste y que no te fue bien? ¿Qué pasa por tu cabeza antes de afrontar un combate de estas características? Bueno, pues obviamente habían muchos nervios de por medio, de cierta manera un poquito de presión porque no se había dado a la medalla de oro individual en cuanto a karate y mi categoría fue lo último de lo último. Entonces, pues como que los reflectores... Sí, estamos sobre ti. Sí, pero bueno, yo creo que me ayudó mucho el hecho de que mucha gente estuvo ahí, la porra estuvo prendidísima en todo momento, me estuvieron apoyando mucho y bueno, la competencia es muy incierta y así como me pudo haber ganado ella, me pudo haber ganado cualquiera en dos minutos antes y yo en dos minutos después ganar 8-0 o perder otra pelea. Entonces, nada más era mentalizarme y saber, o sea, me sentía segura y muy capaz de poder hacerlo. Dije, lo que pasó hace un ratito quedó en el olvido y bueno, vamos a reponernos y ya solo falta una pelea. Lupita Quintana, estamos muy orgullosos de ti, muchas felicidades. Algo que decirle a la gente, a tus amigos, con esta medalla que te ha descolgado y que bueno, pues es un orgullo para ti, para todo Yoquetán y para todo México, por supuesto. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes y a toda mi gente que me apoya, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos. Estoy muy agradecida con mucha gente, a mi sensei, a Andrés Quintal y sobre todo a toda mi academia, la Chitoka y Arcea Gineres, que siempre ha estado muy pendiente de mí y siempre me ha apoyado mucho en todo momento. Que los saludamos con mucho cariño, los apreciamos. Gracias.